Y para, alabado sea Dios, no forma humana. Pero ¿cómo Dios? ¿Qué pasa con la gente? ¿Va a tener ojo? ¿Va a tener ahí? Oigan, 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 la ilustración, yo no estoy diciendo que Dios tiene ojo, que tiene mano, no estoy diciendo a la vez. No, no confundan las cosas. O sea, miren, hay muchas cosas que yo tengo que seguirle enseñando, porque ustedes lo van a escuchar, señores. Entonces, pastor, ¿de dónde nos sacamos de que los querubines son así, los querubines son así? ¿Qué bien? ¿La verdad? Oigan, oigan. Oigan, oigan. Lo del asunto de los ángeles viene de Babilonia. Todo eso también tendré que explicar. No estoy diciendo que los ángeles no existan. Claro que sí. No, sí sabemos que existen, pero ¿de dónde el hombre sabe que este tiene ese ojo? ¿De dónde vienen? Miren, por eso le presento la diferencia. Hay tres tipos de creación. La primera presenta que Dios creó a la mujer y al hombre. Creo que en Génesis 1, 26, 27, habla que Dios formó a la mujer y al hombre. Pero en el capítulo 2, dice que Dios hizo dormir al hombre. O sea, un sueño profundo. Y de ahí de la costilla, sacó la mujer. Ahí entra el asunto del machismo. Y el mito, y el mito de Lilith no entró completamente a los mitos judíos. Entonces, para, ahí viene la expresión, la mujer que medite. La mujer que medite. ¿Por qué la mujer que medite? Si ponen atención a lo que yo estoy diciendo, no se van a confundir. Oigan. Y ahí viene la expresión, la mujer que medite. ¿Por qué? Porque para ellos, el mal de ellos era la mujer. Sacaría 5, 5. Sacaría 5, 5. Pueden buscarlo. Estoy grabando esto. La mujer, la mujer dentro de un cántaro. Dice esa lectura. Dicen ellos, aquí está el mal de nosotros. Ahí viene la expresión, la mujer que medite. Ahí viene que Dios creó de la costilla del hombre. Pero el primer capítulo me dice que salieron, que Dios lo creó. Que lo que ellos están diciendo es que la mujer no es imagen de Dios. Que la mujer es imagen del hombre. Que la mujer no sirve. Eso es lo que ellos están diciendo. Aprocaso son una imagen como ellos. No, no. Tú no me estás entendiendo. En el capítulo 1, presenta que Dios creó a ambos. Pero los hombres machistas. Pero en el asunto del machismo entra, ponen otra creación de que la mujer sale de la costilla del hombre. Para poner a la mujer como un ser inferior. Como que no sirve. Entonces, cuando el pueblo viene de la esclavitud de Babilonia en el 586. Ahí el hombre señala, dice, mira, mira el resultado, mira el mal ahí. Este es el mal de nosotros. La mujer. O sea, que sacaron algo malo. La mujer que me dice. Mínimo. Sí, ahí viene el expreso de la mujer que me dice. O sea, que lo que sacaron de ellos fue algo malo. Entonces, sí, este es el resultado del mal de nosotros. Por esto hemos sido cautivados. Por esto ha venido la desgracia a nosotros. En ese tiempo, la mujer era considerada nada. Bueno, todavía hay mucha congregación que vamos a nos apoyar. Por el asunto de las malas interpretaciones. Nosotros vamos a tratar un tema. Vamos a tratar sobre el asunto de María. Del asunto del ángel. Ahí no habló nunca ningún ángel. Le voy a hablar. Le voy a hablar. María, la madre de Jesús. Ahí no habló a ningún ángel. Le voy a hablar. Y eso está en el momento también. Ahí hay cinco tomas del Antiguo Testamento. Le voy a dar la cita bíblica, pero eso será en otro momento. De cada expresión que se tomaron de ahí y se ilustraron. Porque se quedó ilustraron. ¿El ángel no habló con la mujer? No, no. María no escuchó. María no escuchó. No, no. Había cinco, 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 cinco puntos para transmitir un mensaje. Muy bien. Cinco puntos para transmitir un mensaje. Cuando yo le vaya a dar esa enseñanza, pues, lo tomamos en cuenta. Pero le comunico esto para cuando ustedes lo escuchen en otro lugar, no se vuelvan locos. ¿Qué me dice Génesis? Bueno, si Adán y Eva no existieron, son su problema. Lo que me indica que Dios es el Creador. Y me da una señal de que el pecado en el capítulo 3 viene con dos objetivos. Se presenta como algo bueno. Y me presenta mis necesidades. Porque eso es lo que le está presentando. Eso es la ilustración. Pero el primero es el hombre. Dios lo creó. Dios creó. Dios creó. Pero el mismo es el Creador. Porque después de que Dios creó al hombre y a la mujer, después nosotros, o sea, ahí fue donde se fueron. yo creo que sea nada lleva no fueron otra gente que hay que caer ni haber no era hijo de 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 eva y adán a mí eso no me quita el sueño yo creo la ilustración señores que dios es el creador resultados que hay cuando está fuera de dios pero si hubo un hombre un primer hombre claro yo creo yo creo yo creo que lo que usaron fue a los personajes para hacer una historia cuando nosotros estamos tomando lo que es el trigo es una ilustración mientras que uno va viendo que no somos trigo como quien dice pero lo que pasa es que nosotros nos vamos a lo literal o sea nosotros no verificamos el mensaje que la biblia nos quiere transmitir rechazamos la ciencia gracias 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 gracias